Muy bien, vamos a repasar el concepto de Translation Look-Aside Puffer. Como sabemos, en el esquema para sistemas operativos modernos, la tabla de páginas se encuentra en memoria. Esto involucra que para traducir una dirección del CPU, requerimos dos accesos a memoria. Uno, para que la Memory Management Unit acceda a la tabla de páginas para poder hacer la traducción. Y una vez que hace la traducción, que el CPU pueda acceder el dato que quería recuperar. Esto involucra dos accesos a memoria, lo cual es muy lento y es muy poco óptimo. Esto se puede reducir, estos accesos, el de acceder a la tabla de páginas en la RAM, si agregamos un pequeño caché en el Memory Management Unit. Este caché va a estar acá adentro y va a tener las traducciones más frecuentes. De manera tal que si el CPU ha venido accediendo a ciertas páginas, estas traducciones se encuentran directamente en la Memory Management Unit y evitan hacer este acceso frecuente a la tabla de páginas. Este pequeño caché es el TLB. Importante, el TLB es un pequeño caché del Memory Management Unit donde se almacenan las traducciones más frecuentes. No es el caché del procesador. Esta distinción es bastante importante. El TLB debe almacenar las traducciones más frecuentes y a lo mucho tener 1024 entradas. Algunos procesadores tienen TLB para instrucciones y datos. Entonces, ¿cómo funciona? Veamos aquí un diagrama de querer traducir una dirección ya en un Memory Management Unit con TLB. El CPU genera la dirección. Si esta traducción se encuentra dentro del TLB, tenemos un TLB hit. Se puede hacer la traducción directamente sin ir al RAM y generamos la dirección efectiva. Y esto es un acceso a RAM. Si tenemos un TLB miss, dígase de que la traducción no se encuentra dentro del TLB que forma parte de la Memory Management Unit, tenemos que ir a esa memoria RAM para encontrar la tabla de páginas. La Memory Management Unit recupera en cuál frame se encuentra la página que queremos acceder, hace la traducción y genera la dirección física. Si tenemos un TLB miss, vamos a tener dos accesos a RAM. Entonces, esta es la manera en que funciona. Entonces, resulta que como podemos ver, el tamaño del TLB es limitado. Cuando tenemos un miss, esta dirección deberíamos cargarla en el TLB, porque por principio de localidad probablemente se vaya a utilizar en el futuro. Para, puesto que el TLB es limitado, importante concepto, en el TLB no cabe la tabla de páginas completa, cabe una fracción de ella que son las traducciones que se han venido utilizando más frecuentemente. Esto hace de que sea necesario tener políticas de reemplazo en el TLB. Las políticas clásicas es reemplazar la traducción que se ha utilizado menos recientemente, reemplazarlas por round robin y ir por round robin liberando y reemplazando traducciones o de manera aleatoria. Dependiendo del CPU, si es sofisticado, la política podría ser definida por el sistema operativo. Entonces, incluso se puede tener esquemas donde en el kernel, que es el código que necesita ejecutar el sistema operativo durante mientras corre. Puede hacerse que estas entradas se alambren al TLB. Todo lo que sean traducciones del sistema operativo, puesto que corre relativamente frecuente, que estén alambradas al TLB porque se van a utilizar mucho. Estas son políticas que se pueden tener. Con esto, para no hacer el video excesivamente largo, voy a dejar hasta acá y continuaremos con más del TLB.